Hola Sofía, bueno como todas las semanas tenes que nominar, primero da tus explicaciones y después a quien vas a nominar. Sofía tenemos dos minutos, ¿qué te pasa?, me siento mal, me siento mal, ¿por qué Sofía?, esta semana me estuvieron tratando muy mal. No, 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 no. ¿Por qué te maltrataron o qué? ¿Qué? Contale, Zumbia. Contame, Diego. Yo estaba... Estaba tratando de llevarme bien con todos. Yo no quiero llevarme bien con nadie. Estaba tratando de ir al radio. Y pasó ya que vi... Y me cerró la puerta en la cara. Y me dijo... Me voy a ir a hablar. ¿Qué fue lo que te dijo? Vos dejás solo. Siempre he hecho poet. Siempre. Vos dejó dolor. Mi primer voto es para Jacqueline. Me rompió el corazón. No querías hacer la fusilada, dime. Fulminante. Fulminante. Guco. Venja. Eswriter. бесparate. Camina. Tezo.